Y la Tecate también, esa es buena, la Tecate, es más barata A ver si nos ayudan a cantar esta, si saben la letra Ya saben todo, ok? ¿Dónde están los huevos? La cerveza a mi me gusta, la cerveza me hace feliz La cerveza a mi me gusta, la cerveza me hace bien La cerveza a mi me gusta, la cerveza me hace bien La cerveza a mi me gusta, la cerveza me hace bien La cerveza a mi me gusta, la cerveza me hace bien La cerveza a mi me gusta, la cerveza me hace bien Por eso la cerveza a mi me gusta, la cerveza me hace bien La cerveza a mi me gusta, la cerveza me hace bien La cerveza a mi me gusta, la cerveza me hace bien La cerveza a mi me gusta, la cerveza me hace bien La cerveza a mi me gusta, la cerveza me hace bien ¡Ya! ¡Ya sali machucar! ¡Seاء de la señora Kingacio!